...de manera pública. Yo le invito al ingeniero castellano que conteste las cartas y que nos sentemos, nos sentemos a hablar. Yo creo que si la posición de ellos es que no hay que hacer movimiento de tierra, no tengo idea cómo se podrá hacer un estudio de emplazamiento sobre cárcavas. Todos conocemos cuál es la estructura de una cárcava. No sólo son los huecos superficiales que están a simple vista, sino en muchos casos, en la mayoría de los casos, por dentro existen cavernas, existen huecos que el agua ha ido erosionando a lo largo del tiempo, por lo tanto se necesita quitar todo ese material hasta encontrar suelo firme donde se pueda realizar algún emplazamiento. Yo tengo experiencia, años que he construido muchas obras en diferentes puntos de la ciudad y cuando hemos tenido un terreno de esas naturalezas siempre se ha hecho movimiento de tierra. O sea, este no es un tema que lo vayamos a discutir, es un tema que exige las técnicas de construcción. Pero bueno, en todo caso yo no quiero hacer polémica sobre esto, voy a esperar cuál es la respuesta que nos da la alcaldía y si es que ellos tienen otra opción, bueno, al final la responsabilidad es de ellos. Nosotros aquí estamos solamente para coadyuvar, pero si no se dejan ayudar, no, ni modo. ¿Por qué no se necesita otro estudio, gobernador? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Que no se necesita otro estudio que se pueda hacer de forma directa? No, no puedes hacer de forma directa porque necesitas hacer el emplazamiento. ¿Llave en mano, amigos? ¿Llave en mano indica eso? ¿Puede hacer llave en mano? Ese tema ha sido planteado por la alcaldía ante el gobierno nacional y el gobierno nacional ha denegado esa posibilidad. Pero en todo caso, yo vuelvo a decir, prefiero no debatir este tema a través de la prensa, yo quisiera que nos contesten la carta y como ya lo hemos anunciado, vamos a esperar hasta fin de mes. Si hasta fin de mes no se dan las condiciones para que nosotros podamos seguir participando en el proyecto, lamentablemente nos vamos a tener que retirar porque ya llevamos prácticamente tres meses desde el día que hemos tenido la reunión previa a la reunión con el presidente y llevamos más de dos meses donde se ha firmado un documento incluso de compromisos. ¿Puedo decir que no son necesarias las 18 hectáreas porque tomando en cuenta San Blas, que en más de dos hectáreas se ha emplazado la planta, ella tiene 9 hectáreas? Sí, eso es parte de la polémica, pero bueno, se nos ha informado que hay 18 hectáreas. Todos ustedes saben, todos ustedes han sido convocados y se les ha informado que hay 18 hectáreas. Incluso mi sugerencia personal era de que no solo sean 18, ojalá que sean unas 36 o unas 40. Por eso nosotros estábamos dispuestos incluso a participar en ese tema, pero bueno, no se nos ha permitido. Pero bueno, miren, son temas técnicos, yo creo que no es motivo de disputa a través de la prensa, sino que tenemos que sentarnos en una nueva mesa de negociación para establecer todos los puntos de vista. Pero si ya habíamos quedado en un tema, cambiar las condiciones en las que se ha pactado ya un trabajo, me parece que no lo podemos hacer a través de la prensa, sino reuniéndonos. ¿Es decir, los sinfonios real no se puede avanzar en el título de propiedad? A ver, ¿qué es la explicación que ha dado el gobierno de que en algunos casos se estaban ya a medio construir las plantas y han aparecido problemas con el derecho propietario del terreno y han tenido que suspender la obra? Por eso es que cuando se exige el título de propiedad, para todo lo exigen, para una escuela, para una posta de salud, para todo. Todo proyecto concurrente es norma, exigir el derecho propietario de los terrenos. Y el derecho propietario de los terrenos, quien te certifica de que tú eres propietario de un terreno, es pues derechos reales. Eso lo sabemos todos. Entonces, mientras nosotros no tengamos el derecho propietario de derechos reales sobre un terreno con el nombre de la alcaldía, no tenemos nada cierto. De momento sí hay sobre 9.6 hectáreas, hemos pedido sobre las 18, nos han enviado un documento a nombre de un señor de apellido AUSA. Pero el señor AUSA es un señor particular, por lo tanto yo no le puedo dar eso a la empresa consultora, decir vaya y emplace una planta de tratamiento a los terrenos del señor AUSA. No puedo. Eso incluso a mí me acarrearía un problema jurídico. Entonces yo necesito, como gobernador, darle a la empresa que vamos a contratar los terrenos que sean de propiedad estatal. En este caso del gobierno municipal. ¿Sabes cuántas consejeras y consejeros de Administración y Vigilancia de COSAL serán elegidos el domingo 13 de agosto? Serán 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes para el Consejo de Administración. Y para el Consejo de Vigilancia, igual. 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes. Ah, y su periodo de mandato será por 3 años. Para mayor información, visita las páginas tarija.oep.org.bo o cosal.org.bo. Tu participación es importante. COSALT. El agua es vida. Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Este mensaje es para vos. Para vos que eres joven y tienes ganas de cambiar las cosas. Que tienes sueños para el futuro. Para vos que tienes esperanza y estás en contra de la violencia. Para vos que sueñas con un mundo de paz. Para vos que sabes que la naturaleza es el recurso más importante que tenemos. Para vos que quieres tener una voz. Los desafíos de nuestra sociedad para nosotros son oportunidades de crear un mejor presente y futuro. Haz que tu voz cuente. Inscríbete al concurso de ensayos para jóvenes del Fondo Editorial del Consejo Municipal. Y gana la oportunidad de poder plasmar tus ideas en nuestro futuro. Para más información, acércate al Consejo Municipal o visita nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!